hola amigos soy mister berserker y esta vez les traigo un vídeo sobre los sugar daddies y los sugar babies de vice en un despliegue total de narcisismo e idiotez como yo lo veo que son estas personas que les encanta que básicamente vivir como parásitos pues vamos a ver de qué trata este vídeo de vice que me han dicho que está un poco cringy la verdad no tiene subtítulos porque realmente los subtítulos están muy mal en este vídeo pero voy a ir diciendo lo que dicen estas personas en español lo voy a traducir al español pues vamos a ver qué es harta de estupidez pueden llegar a decir o a lo mejor nos sorprende alguno no dice que algunas personas quieren dinero y algunas personas prefieren el cacho como tratar a los sugar babies de acuerdo a los sugar daddy initially don't really think so positively of her dice prejuicios dice ella que no piensa que al principio piensen positivo de ella algunos prejuicios algunos prejuicios son que somos flojos y que somos narcisistas o eso nos interesa nuestro propio placer pues yo creo que la verdad es bastante acertado ese prejuicio no materialistas gente que no es tan brillante soy una madre soltera en nueva york dice es madre soltera y además pues no se ve tan joven y tampoco la veo tan tan atractiva como para poner sus moños y es dueña y es dueña de una empresa dice ok es difícil financieramente y esa es la realidad es lo que necesito en una relación porque estaría porque estaría avergonzada se ocurren muchos motivos por esto para estar avergonzada siendo madre soltera siendo disque empresaria y ser o tener que ser una una sugar baby bueno entonces dónde está el dinero que te da tu empresa señorita si se supone que eres toda una business woman digo con todo respeto para las trabajadoras sexuales pero no le veo mucho sentido a lo que dice qué hacer y qué no hacer voy a decir eso porque es como la única manera de describir el estilo de vida que es yo diría que sea exactamente quien eres porque eso va a atraer lo que estás buscando yo diría que lo que tienes que hacer es ser como tú eres porque eso es lo que va a traer lo que precisamente estás buscando o sea básicamente vas a ser una un tipo de prostituta sin el nombre ya que vendes tu tiempo a gente muy muy simple muy urgida o desesperada por relaciones sociales a cambio de dinero o a cambio de cosas materiales o sea la definición de prostitución pero en este caso al principio sería nada más prostitución de tu tiempo pero seguramente hay algo más yo no creo que la gente rica o millonaria que supuestamente sale con la supuesta empresaria simplemente le invita a cenar pase un rato con ella y le deje en su casa la verdad es que lo dudo mucho yo diría que seas financieramente estable antes de que lo hagas oye tu mentoría no va a pagar por mi niñera dice ella si no te he conocido todavía no te pones más que la foto no dice si te acabo de conocer no me pidas más que dos fotos eso indica bastante que la gente que ella sale con la que ella sale pues sí efectivamente las ven como prostitutas porque desde que le pidan algo a los dos minutos de conocerla algo que supuestamente no son fotos debe ser algo sexual y que le molesta ella pues entonces yo no sé qué está pensando porque está vendiendo su tiempo está vendiendo básicamente su persona a cualquier millonario que a ella le parezca o sea no sé qué esperaba no deberías pensar que el dinero resuelve todo ok no quiero hacer una persona mejor mejor o menos de una mierda ponerle dinero a ella no va a ayudar el problema no todas las relaciones de suga tienen que consistir en el sexo no todas las relaciones de suga consisten nada más en sexo pero no es una necesidad no seas un creep no seas un creep o no seas un pervertido o sea el me imagino bueno se nota enseguida que es gay no el que vende su tiempo y sus caricias por dinero y por cenas costosas y por tutorías o por una relación materialista con otro hombre dice que no seas un pervertido que solamente le pagues y solamente te lleves con él o tengas una relación de amistad o amistosa con él también pagándole todo y dándole dinero pero que no tenga que haber nada dice remove your fetish out of your mind and see a human first todas unas garrapatas sinceramente unas garrapatas actually you get them more than you would get like a regular civilized sugar daddy dice que hay sugar daddy's por todas partes definitely running some creepier men on bumble dice que le ha tocado definitivamente unos pervertidos muy muy seguidamente than I have on seeking he tenido chicos que me dicen hey podemos ir al hotel el primer día que nos conocimos he tenido chicos que me dicen hey podemos ir al hotel el primer día que nos conocimos ok ya la cagaste dice ella o sea todavía se ponen sus moños eh hay que pagarle todo hay que porque como yo lo veo son 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 prostitutas o putas que se hacen el rogar definitivamente porque no le veo otra otra definición a una sugar baby sobre todo como se ponen sus moños o sea bueno si no te gusta que te pidan esas cosas trabaja no o sea he tenido un chico interesado en que yo vaya al hotel y que y que lama su semen en un espejo no sé que no estoy interesado en eso pero no estoy interesado en eso gracias por preguntar yo digo y que más esperaban que más espera o sea que más espera si obviamente es una transacción es que de veras es importante así que si te digo algo eso es todo entero puedes respetarlo o no o sea tienen que respetar yo no puedo creer que haya gente en sus cinco sentidos que pague por algo así porque que pague por ni siquiera ni siquiera tener relaciones sexuales que pague por la compañía de alguien que solo está con él con esa persona que está pagando por el dinero y todavía se ponen sus moños y todavía se ofenden si se les pide algo más aparte que se les está pagando o sea quieren que se les pague simplemente por existir básicamente no encontré una forma más narcisista y parasitaria de ser que esta definitivamente regalos regalo más reciente y súper útil que me han dado es una macbook pro tenemos que suponer que solamente por pasar el tiempo con ella y platicar un rato él simplemente me envió mil dólares por mi cumpleaños dice la morena dios mío que podría ser yo con mil dólares y que mucha gente podría hacer cosas tan útiles y prósperas para la sociedad con mil dólares y simplemente se lo envía porque es su sugar baby y tenemos que suponer que no tiene relaciones con ella y estoy en chicago y un chico me pagó mi escuela mi apartamento una chica y además le puso inversiones a su nombre no 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 dan un paso sin guarache todo lo hasta su compañía y hasta el privilegio de oírlos hablar tiene que ser pagado por favor dice que los sugar ladies de 50 60 ya están ya están divorciados y han tenido un trabajo para mí el más viejo que tenía una cita es de 70 el más viejo que tenía una cita es de 70 él solo quería estar con alguien cerca y solo quería la compañía de hecho de hecho yo disfrutaba estar con él porque jugaba muchos juegos de mesa y a mí me gustan los juegos de mesa por favor ay dios deben ser los juegos de mesa que más le hayan costado al pobre señor porque no creo que haya cobrado barato por estar jugando juegos de mesa con él no me imagino que un twister por allá un poco necesitado de viagra pero bueno que más no no relaciones dice que se convierten en relaciones reales y estuve casi allí con este chavo con este chico que en realidad mente que realmente era más viejo que yo no funcionó pero todavía somos amigos y es un millonario entonces esto sí funciona bien yo que respeto por bueno por tengo que respetar opciones a los monstruos es lo que 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 divina pueden tener sinceramente o la team que se va a son estas además con estas personas que solo los usan por su dinero es su tiempo por su dinero en serio sería más práctico irse con las prostitutas normales gastar el dinero en lo que tengan que hacer en esa transacción porque es una transacción e irse a su casa otra vez no entiendo este tipo de relaciones totalmente parasitarias y materialistas que solamente con tres no ha tenido relaciones físicas incluso he conocido a sus esposas y a sus hijos dice que el que el que tenía una relación más más larga se va de viaje y a veces va a neoyork básicamente es un novio cuando están cerca cuando está en la misma ciudad también pienso que más mujeres deberían hacerlo así para ser tan empoderadas como tú independientes como tú verdad fabulosa empresaria si ella está diciendo que las mujeres de 40 50 que tiene un divorcio deberían tener igual su sugar baby no que alguien acerca con quien estar pero se le olvida la tonta que las mujeres no son tan orgías como la mayoría de los hombres y además no creo que tuvieran que pagar para conseguir un chavo más joven si se conservan la mayoría podrían ser cougars no tienen no tendrían que hacer todo este show además el mercado sexual así se mueve el mercado sexual está totalmente dominado por las mujeres no por los hombres mercado tal vez de la balanza financiera tal vez estuviera dominado por los hombres pero el mercado sexual en términos evolutivos evolutivos en términos reales prácticos es dominado por las mujeres pero en fin por eso mismo pueden hacer todo esto de las sugar babies bueno este no podríamos considerar un hombre sexual y si deberías deberían de pagar te dice debería estar amorgonzado porque el dinero esté en la relación que asco dice para acabar que quieren una fantasía aparte de su realidad y están aquí para eso pues para eso hay muchas cosas hay videojuegos hay novelas hay libros hay películas la verdad es que es una forma muy estúpida de perder tu dinero sobre todo que ni siquiera son la gran cosa como lo pueden ver totalmente normal ya está y hasta hasta hijos ya tiene pero pues si la gente quiere despertar su dinero así como una fantasía de relación real pues no se me ocurre nada más sin por el lado de los hombres y narcisista por el lado de estas personas pero pues así las cosas en este mundo cada vez más culero no bueno amigos ese es mi 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 juicio yo no haría esto es una estúpida forma de perder no para eso me vuelvo o mejor ermitaño o simplemente fuera del caso si fuera el caso que fuera una persona de este tipo pues millonaria que no tiene nada que hacer con su dinero pues ayuda a la gente que de verdad merece esa ayuda no pero pues bueno y mister versos y amigos si les gusta el contenido de crítica social de satira irónico o gaming suscríbanse se los voy a agradecer mucho y pues nos estamos viendo gracias